¡Suscríbete al canal! La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario alabinará un conjunto de decisiones excepcionales con el paro de la declaración del Estado de la Armada y el Senado de la España. ¡Suscríbete al canal! En las últimas 24 horas se han registrado 565 nuevos contagios y unos 4.500 nuevos contagios, lo que eleva a casi 5.000 los casos detectados. Son las primeras cifras que Sanidad publica con los nuevos criterios de notificación. Datos más detallados por las comunidades autónomas como la inclusión de fallecimientos y casos confirmados de pacientes con y sin síntomas. Esta información nos va llegando paulatinamente. Las comunidades requieren un periodo de adaptación para poder dar esta información que se solicita y por lo tanto en estos dos, tres días últimos tenemos algunos datos que son un poco, digamos, variables que pueden variar de un día a otro y que nos impiden a lo mejor en algunos casos valorar correctamente todo lo que está pasando. Madrid sigue siendo la región más afectada, con casi 53.000 contagiados, más de 7.100 fallecidos y unos 30.500 morados. El material del FEMA es el almacén más valioso de la región. Allí se alberjan cerca de 50 millones de unidades de material sanitario. Allí se alberjan cerca de 50 millones de unidades de material sanitario. El material sanitario. Hush little baby, don't say a word Mama's gonna buy you a mockingbird And if that mockingbird won't sing Mama's gonna buy you a diamond ring